Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo puedes generar unos ingresos extras con unas cosas súper sencillas de hacer, divertidas, y no te van a costar ni un solo centavo. Atento, va a ser un vídeo muy rápido con una estrategia con la cual solamente vas a necesitar Google Drive y consultar unas cositas que te voy a decir con inteligencia artificial. Vídeo cortito, muy directo al grano. No te vayas, quédate hasta el final porque esto te va a gustar. Mira, estamos hablando de este tipo de cosas. Esta es Etsy, la tienda que todo mundo conoce. Atento que si no existe en tu país, puedes buscar tiendas alternativas. Quiero que veas, yo he puesto aquí T-Shirt y aparecen un montón, pero lo que nosotros buscamos son este tipo de cosas. 500 T-Shirt Design PNG Clipper Bundle. Luego aquí tienes otras 100 Urban Designs, paquete de 55 PNGs Urban Designs, paquete de 30 PNGs, paquete de tal. Nosotros lo que vamos a vender son estos packs de camisetas. No vamos a imprimir, no vamos a enviar, simplemente vamos a hacer los diseños, ¿Ves? Como estos, para que la gente que se dedica al print on demand, los compre, nos paguen nuestro dinerito y ellos se encarguen de la impresión, el envío y lo que tengan que hacer. ¿Ves? Hay muchas. Hay algunas que tienen muy poquitos diseños y otras que tienen muchos diseños. Quiero que sepas que también hay, por ejemplo, en Ebay. ¿Ves? En Ebay. Aquí hay uno de 3.000 T-Shirt Designs. Luego tenemos en Fiverr. Mira, ahí están los T-Shirt. Hay un montón de camisetas de diseños. Aquí se venden los diseños. No se vende en sí misma la camiseta, sino el diseño o la creación de las camisetas. Atento que es una segunda oportunidad para generar ingresos, aparte de lo que te voy a decir. Bueno, pues de eso se trata. Mira, aquí también tenemos en Creative Fabrica. 2 millones de resultados de T-Shirt. Un montón. Las de temporada van muy bien porque te permiten estar creando distintos diseños por temporada. ¿Ves? Por ejemplo, ahora mismo que estamos en Halloween, las Spooky Boobs. Hay otras con calabacitas. En fin, esa serie de cosas que van bien. O algunas, ¿ves? Esta, por ejemplo, salió para México en el Día de la Independencia. Esta es otra, Paygip, que hay un montón de diseños. Mira, Urban Street, 101 diseños. Aquí 50 de Navidad. Atento, ¿eh? Aquí solo son 50. No son 3.000 y 4.000 y 10.000. Es bastante asequible. Y nosotros lo que vamos a hacer es crear estos diseños y entregárselos a la gente. ¿Cómo? Pues muy sencillo, porque no vas a tener que hacer apenas nada. Nos vamos a ir a ChatGPT. Es el que tenemos todos. Y vamos a ponerle un prompt para que nos ayude a crear más prompts para camisetas. Por ejemplo, este. Lo tengo aquí y lo puse en inglés porque es como da mejores resultados. Quiero diseñar algunas camisetas usando herramientas de ahí. Le pregunto a ChatGPT porque no las voy a hacer en ChatGPT. Las voy a hacer en otro lado. Pero también con inteligencia artificial. Para esto necesito prompts para diseñar algunas camisetas bonitas, divertidas, con diseño único, bla, 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 bla. Y lo que vamos a hacer aquí es modificar el style nada más. Solo el style. Por ejemplo, voy a ponerle que sea un grunge, grunge, urban, style. Y le voy a dar enter. Y me va a poner una serie de camisetas. Café en caos, procrastination level expert, live mess. ¿Ves? Esto son ideas súper buenas para que nosotros creemos colecciones de camisetas. Atento. Tienen que ser colecciones. Mínimo yo te recomiendo 50 y máximo las que tú quieras. Y una vez que tenemos esto, vamos a poner lo que nos ha puesto en cualquier inteligencia artificial. Por ejemplo, I speak fluencer camps. Este está muy bueno. Lo copio. Y en este caso me voy a ir a ideogram, por ejemplo. Este es ideogram. Y voy a ponerle tal cual, tal como me lo ha puesto. Me voy a asegurar que sea uno a uno. Y le doy a generar. Y me va a generar la camiseta. También puedo irme a Leonardo. Leonardo ahí. Y aquí también voy a darle eso mismo. Y aquí a image creation. Y aquí le voy a poner el prompt. Ahí está el prompt. Tal cual. Y le voy a dar a generar. Y mientras puedo probar también, por ejemplo, con Bing. Que también está muy bien. Voy a darle aquí. Voy a pegar exactamente esto. Y voy a darle a crear. Mira, esto es lo que nos ha generado ahora mismo Leonardo. Son divertidas. I speak fluent sarcasm. ¿Ves? Está muy bien. Y tú puedes hacer una colección de ese tipo. Esta. ¿Ves? Esta está bien. Esta está bien. Esta. Están muy bien todas. Lo que tienes que hacer es descargarlas. Puedes descargarlas removiendo el background. Lo cual está genial. Porque tú ya entregas un producto perfectamente terminado. Y es lo que tienes que entregarle a tu cliente. Tienes el upscale image o descargarla tal cual. Yo te sugiero, insisto, que la hagas grande. Y le quites el background. Si no tienes la versión pro de la inteligencia artificial. Puedes hacerlo con cualquier removedor de backgrounds que existen online en el mercado. Y que son gratuitos. Mira. Estas son en blanco y negro. Lo cual también está muy bien. Porque pueden ser parte de la colección. Las entregas en color. O en blanco y negro. ¿Ves? Súper bonitas. La verdad que han quedado muy muy bien. Esto es ideogram. ¿Ves? Esto es lo que ha hecho ideogram. Están súper geniales en ideogram. Mira. Súper bonitas. Esta otra. Ahí es que fluyen sarcas. Han quedado mega geniales. Las descargas y las subes a Google Drive. Te vas a tu Google Drive. Por ejemplo, este. Que vamos a usar de modelo. Vamos a dar una nueva carpeta. Nueva carpeta. Y ahí le vas a poner T-Shirts. O lo que tú quieras. Creamos. Y dentro de T-Shirts. Tú vas a subir todos los diseños que te has hecho aquí. Hasta que juntes la colección de mínimo 50. Y cuando hayas hecho los 50. Tú te vas a abrir cuentas a cualquiera de estas tiendas. O todas. Mejor todas. Todas ellas. Y creas tu anuncio para vender las camisetas. Ahora mismo que están de Navidades. Bueno. Pues yo te quiero que hagas esta. Cuando tengas ya las camisetas subidas. Te voy a mostrar algunas de las que tengo yo ya listas. Hay muchísimas formas de trabajar con este tipo de mercado. Un catalpaca. Súper bonitas. La gente las compra. Porque son divertidas. Y entregas este enlace a la gente cuando te compren. Y eso es todo. No necesitas servicio al cliente. No necesitas soporte telefónico. No necesitas soporte de ningún lado. Con que tengas perfectamente puesto en tus tiendas. El enlace de descarga. Es más que suficiente. Para que puedas ganar dinero. Pero generando este tipo de camisetas. Aquí abajo en la descripción. Vas a encontrar el enlace. A todo esto que hemos visto hoy. Te voy a poner todas las tiendas. Para que elijas tú las que quieras. Y te voy a poner también este. Este prompt inicial. Para que tú lo puedas variar. Tanto como quieras. Y recuerda que lo único que tienes que modificar es esto. Puedes ponerle lo que tú quieras. Este es el único trocito de línea. Que vas a tener que modificar. Para que te cree todas estas opciones. Que vas a correr. En cualquier herramienta de inteligencia artificial. Que te haga imagen. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes generar ingresos. Con Google Drive. Y la inteligencia artificial. Creando colecciones de camisetas. De temporada. O bien. Genéricas. Que la gente siempre compra. Siempre nos gusta estar comprando camisetas. Ponernos ropa bonita. Y es un buen nicho. Y buen momento. Para empezar con este negocio. Marketer. No me queda más. Y no agradecerte el tiempo. Que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!